Según información del Instituto Nacional Electoral, los jóvenes entre 20 y 29 años de edad encabezan la lista nominal de las próximas elecciones, ya que representan el 23.92% de los votantes. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes presentan una apatía política, debido principalmente al gran hartazgo de las campañas que todo el día bombardean a través de diversos medios de comunicación y las redes sociales, donde los políticos cada vez usan estrategias más antisonantes con tal de captar la atención del público. No están haciendo de la manera adecuada las cosas, realmente están tomando todo como un juego y puras payasadas. Los políticos hoy en día solamente están jugando con la sociedad y no toman las cosas en serio. Según el Instituto Nacional Electoral, el grupo de jóvenes entre 19 y 34 años de edad fueron el grupo con mayor abstención en las elecciones del 2018, mientras que en el año 2015, menos del 40% de la población entre este rango de edades acudieron a efectuar el voto. Las elecciones están en las manos de los jóvenes, sin embargo, los políticos lejos de acercarse a ellos con los nuevos métodos de hacer campaña, los incentivan a abstener el voto. ¿Crees realmente que te están incentivando a votar estas campañas? No, al contrario, siento que me están alejando del voto. No te motiva nada, no te inspiran a nada. Para Meganoticias, Diana Urbina.